Bienvenido a familia de Hogar y Pan, los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Irvin Quiroz y el día de hoy vamos a preparar unas donas rellenas de chocolate. Yo sé que todos ustedes ya son algunos expertos en el arte del pan y es momento de subirles el nivel. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una dona, pero perfectamente bien rellena. En cada mordida que le demos va a tener una capa de chocolate. Entonces vamos a comenzar con el relleno de chocolate. Tengo dos ingredientes, chocolate 65%, 70% que quiere decir que es un chocolate de buena calidad, no es un chocolate falso, que está hecho de cacao puro y un poco de crema para batir. Entonces lo que voy a hacer ahora es fundir este chocolate en el microondas en lapsos de 30 segundos hasta que el chocolate esté perfectamente bien fundido y regreso con las instrucciones. El chocolate está perfectamente bien fundido, hay que verificar que no tengamos ni un pedacito de chocolate porque si no nos va a tapar nuestra duya. Y tenemos aquí una parte de crema de leche o crema para batir. Vamos a irsele agregando de poco en poco, yo diría que en dos tiempos. La crema está friando, es necesario calentarla. Vamos a ir emulsionando el chocolate. Ahí se va a ir mezclando de poco en poco. Y cuando ya se vea un solo color, agregaremos el resto de la crema. Ahí está, miren, qué bonito. Nos ayudamos de una miserable. Ahí está, muy bien. Tengo aquí un molde de donas para hornear donas, es de silicón. Se puede congelar y se puede también calentar, meter en el horno. Tengo aquí una manga pastelera. Voy a rellenar mi manga con ganache. Fíjense la consistencia. Parece una crema de estas para untar los hot cakes. Se ve muy bien. Y aquí yo voy a empezar a rellenar mis moldes de donas. Y lo que voy a hacer es rellenar de manera que se queden como un centímetro de alto. Entonces voy a empezar aquí a rellenar, miren. Ahí está bien. Ahí está. Y este es buen momento ahora para trabajar el molde de esta manera, para que nos queden bien lisas, que no tengan nada de aire. Vamos a golpear un poco. Y las instrucciones son las siguientes. Vamos a llevar este molde a congelación. Yo recomiendo que lo dejemos hasta el día siguiente, porque tenemos que tener unas donas de chocolate perfectamente bien duras. Los vamos a meter en la masa, que después vamos a freír. Y si no está bien congelado, el chocolate se nos va a desparramar. Entonces esto se va a congelación. Y yo regreso para mostrarles cómo hacemos nuestra masa de donas. Ahora sí vamos a comenzar con una receta de masa de donas. Vamos a necesitar harina, agua, azúcar, un poco de mantequilla que siempre esté bien fría, un par de huevitos, sal y nuestro ingrediente secreto, nuestra levadura casera, tradipán. Vamos a hacer un volcán, como siempre lo hacemos aquí en la mesa de trabajo, colocando nuestra harina. Hacemos así un volcáncito. En medio vamos a agregar la sal y vamos a dispersarla para que no toque la levadura. Ahí ya se ve muy bien nuestra madera o nuestra mesa de trabajo. Vamos a agregar aquí nuestro sobre de levadura casera tradipán. Ahí está. Y vamos a agregar la mitad de líquido. Siempre la mitad de líquido mezclado con el huevo, porque si yo aviento el huevo directamente sobre la harina y empiezo a amasar, se hacen unas bolitas amarillas que les ha pasado seguramente. Esas bolitas amarillas son un defecto del pan que no se quitan ni con el amasado ni con la fermentación. Es la mezcla de grasa con harina y entonces hay que tener siempre el huevo en un medio líquido. Ahí vamos a ir integrando los ingredientes de poco en poco. Si nosotros lo hacemos en amasadora, tendríamos que seguir exactamente el mismo orden que yo les estoy mostrando. También podríamos utilizar para esta receta un poquito de leche. Ahora sí, todo el azúcar y empezamos a amasar ahora sí con un mejor ritmo. Ahí está. Fíjense siempre así a mano. Y cuando ya no tengamos restos de harina visibles y la masa se sienta todavía suave, es buen momento de agregar nuestra mantequilla. Entonces aquí me voy a quedar unos segunditos todavía más. Siempre el líquido de hidratación tenemos que agregarlo de poco en poco, irlo calculando. Cada una de las harinas que estamos utilizando son diferentes. Y hay algunas harinas que requerirán más líquido y otras menos líquido. Entonces no se vayan a la receta by the book, aunque se las enseñemos aquí. Y nuestro objetivo es que todo mundo le salga el pan. Pues hay que ir viendo la cantidad de líquido, es lo único que tenemos que hacer. Ahora sí, la mantequilla. Y me voy a quedar aquí amasando hasta tener una masa homogénea, una masa firme, brillante, que se despegue de la superficie de trabajo. Miren, cuando la masa ya se puede despegar de la mesa y se hace una bolita, sabemos que está lista. Normalmente lo que tenemos que buscar es esta capa que se llama punto de ventana. Se llama punto de ventana porque al estirar la masa se tiene que alcanzar a ver a través de la luz sin que se nos rompa. Si es que se les rompe, necesitamos volver a amasar o un poco más de hidratación. Hay diferentes tipos de amasado. Este es uno de los amasados que es meterle mucha fuerza. Y el otro amasado que yo también les recomendaría usar es el de método francés, en donde la masa se dobla y se avienta, se jala y se avienta. Se jala y se avienta. Y así también podemos, si tenemos poca fuerza, con este método podemos terminar una masa justo como esta. Entonces, esta masa ya está lista. Se nota muy bien. Me voy a poner un poquito de aceite en las manos para levantarla a la perfección. Miren qué belleza. Y ahora sí, vamos a colocarla en un bowl con un poquito de grasa. Vamos a ponerla por aquí. Vamos a llevarla a fermentar. Y en este caso, para este pan que va a ser relleno, yo recomendaría una fermentación en frío. Entonces, vamos a ponerle un trapito y vamos a llevarla al refrigerador por lo menos durante dos horas. Muy bien. Recuerden que habíamos puesto nuestro chocolate líquido aquí en nuestros moldes. Pues es momento de desmoldar y vean cómo quedaron perfectamente. Digamos que es una media dona, pero están bien congeladas. Entonces, aquí lo que voy a hacer es desmoldar y vamos a ir preparando nuestra masa para hacer las donas. Y mientras que estoy preparando las donas, es buena idea dejar estos chocolates o estas donas de chocolate congeladas. Entonces, yo las voy a dejar congelando porque sí es importante tener esta consistencia a la hora de formar nuestros panes. Ahora sí, vamos a continuar con la tan prometida receta. Recuerden que les platicé que esto ya era un nivel experto, pero yo sé que ustedes pueden. Vamos a tomar nuestra masa. Vamos a sacarla de aquí del bowl. Esta masa está perfectamente bien fría, lo cual le va a ayudar a tener mejor control sobre la masa. Voy aquí a cortar piezas de unos 100 gramos. En este caso son 90 gramos, estoy seguro que con eso me quedará muy bien. Estoy cortando piezas idénticas. 90 gramos. Súper bien. Retiramos la báscula y aquí vamos a bolear de una manera muy, muy ligera. Así, apenitas. Que tome una buena forma de pelotita. Fíjense muy bien. Si se fijan, no estoy molestando mucho la masa, solamente le estoy dando forma de bola porque enseguida lo que vamos a hacer es extender las piezas como si se tratase de una tortilla. Entonces, apenitas le estoy dando una boleada ligera. Digamos que esto es una forma. Ahí está muy bien. La última está por aquí. Perfecto. Ahora sí, pongan mucha atención porque vamos con el armado de nuestras donas rellenas de chocolate. Estas las voy a hacer aquí a un ladito para que no los estorben. Y muy bien. Voy a tener aquí un poco de harina. Voy a colocar harina sobre mi mesa de trabajo. Voy aquí a poder aplastar mi masa de esta manera. Vean, qué bien. Y voy a comenzar a estirar mi masa como si se tratase de una tortilla. Vamos a trabajarla un poquito más. Así está perfecto. Muy bien. Y recuerden que aquí tengo mis donas de chocolate. Entonces, básicamente hay que medirlas de manera que esta masa cubra la totalidad. Con eso estará perfecto. Van a ver si me entienden la idea. Aquí lo que yo voy a hacer es que con un cortador de pizza, justo aquí en el centro, voy a cortar como si se tratase de una pizza cortada en seis piezas. Como si fuera un asterisco ahí en el medio. ¿De acuerdo? Vamos a barnizar con un poquito de brillo de huevo toda la pieza. Esto va a ser el pegamento. Perfecto. Voy a colocar esta donita por aquí. Y aquí con esta masa vamos a hacer que se nos venga para acá adentro. Fíjense muy bien. Tal, tal, tal. Perfecto. Aquí jalamos. Aquí jalamos. Muy bien. Y con esta masa vamos a volver a hacer esto para acá. Fíjense muy bien. Entonces aquí la idea es cubrir la dona que está por abajo de masa. Aquí vamos a romper este pedacito. Ahí está perfecto. Vamos a ponernos un poquito de harina. Y ahí tenemos una dona perfectamente bien cubierta de masa. Y estas masas, así como están, me voy a seguir trabajándolas. Y antes de que se vayan a la fritura, yo las voy a guardar todavía congeladas. Entonces me voy a quedar aquí haciendo un par de donas más. Bien cubierto el chocolate de masa, de esta manera. Y voy a esperar congelados porque después voy a regresar con el aceite caliente para freírlas a ver que salen. Vamos a hacer una más. Una vez que ya están todas las donas rellenas de chocolate, es importante cuidar mucho la temperatura del chocolate. Necesitamos tener una dona perfectamente bien congelada. Entonces, mientras que yo pongo una olla con aceite que alcance los 180 grados centígrados, yo me voy a llevar estas donas a que reposen todavía congeladas. Ha llegado el momento más importante de esta receta. Es lo más preciso que tenemos que hacer. El aceite está caliente, 180 grados centígrados. Si yo cocino a una temperatura muy alta, se va a quemar la masa y el centro va a quedar crudo. Y si el aceite estuviera muy frío, pues simplemente el chocolate se va a derretir. Entonces vamos a tener precaución. Esperemos que nos salgan muy bien. Y aquí vamos a empezar a tirar las primeras donas. Una y dos. En suficiente aceite, vamos a estarlas friendo durante unos 30 segundos antes de darle la vuelta. Cuando la donita, el centro, se empiece a poner un poco de café, es momento de darles la vuelta. Ahí está. Ahí está también. Tenemos una buena temperatura. Muy bien. Aquí ya tenemos la primera dona perfectamente bien frita. Y esta es la segunda. Mientras que estas donas se escurren un poco y se enfrían, yo voy a seguir friendo el resto de mis donas. Más. 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 ahí está ya freímos unas cuantas piezas y el resto las voy a freír más adelante una vez que las donas están perfectamente bien escurridas en papel absorbente pero aún tibias vamos a espolvorear las en azúcar con canela miren aquí tengo un poco de azúcar con canela si yo me espero hacer esto ya no se van a quedar bien espolvoreadas entonces esto hay que hacerlo así pronto en cuanto estén listos miren qué bonita quedó está aquí vamos a seguir espolvoreando estas más perfectamente bien espolvoreadas como si fueran churros miren qué bonitas están y ahora voy a hacer una más antes de mostrarles cómo quedaron por dentro eso es y recuerda que soy Irving Quiroz y como siempre les deseo las mejores horneadas